El primer caso que tenemos es de una mujer que nos cuenta que primero no sabe qué textura es su cabello, o sea, no sabe si el cabello es liso, no sabe si el cabello es afro, pues si tú no sabes qué tipo de cabello eres, pues no sabes cómo tratarlo ni cómo cuidarlo, entonces pues ese es el primer problema que está presentando. El segundo problema que nos cuenta que el cabello pues era así súper reseco, que ha pasado por el proceso de las cuatro queratinas y todo, a pesar de eso ella quiere saber cómo se puede definir el cabello, porque pues cuando las puntas están lisas y la parte de arriba está crespa, si no se define el cabello la parte de arriba le va a quedar así y la parte de abajo va a quedar así. Entonces frente a esto, mi recomendación es, tip número uno, no olvides utilizar las mascarillas, las mascarillas son muy importantes, te mantienen el cabello con la proteína que necesita, como esto es un proceso como si fuera tipo transición, la queratina, el alicer y demás, como que absorben la proteína del cabello, entonces por eso vemos los cabellos afro, tienen mucha proteína, por eso es que no podemos utilizar tantas mascarillas con proteína, pero entonces cuando nos hacemos un proceso de queratina se baja por completo el cabello y se baja por completo el nivel de proteína. Si estamos en un proceso de transición, lo que más debemos hacer es nutrir nuestro cabello y devolverle la proteína que el proceso químico le quitó, entonces lo que te recomiendo es que utilicemos mascarillas con proteína. ¿Qué mascarillas podemos utilizar con proteína? Podemos hacer mascarillas con gelatina, podemos hacer mascarillas con huevo, el huevo tiene demasiada proteína, al igual que la gelatina. Podemos alternar estos dos, una recomendación que pues les daba también es que podemos utilizar una mascarilla si ustedes se quieren seguir alisando, si se quieren seguir tinturando, pueden hacer una mascarilla de proteína antes de y otra mascarilla de proteína después de hacer el proceso, eso lo que hace es que no se lastime tanto nuestro cabello. Entonces, primer tip, no olvidemos utilizar mascarillas de proteína, si queremos recuperar el cabello tenemos que utilizar mascarillas de proteína porque eso es lo que nos quitó la queratina en este caso. Segundo tip, lo que me decían del cabello afro, rústico, duro, como que se toca y se siente crujiente, el cabello necesita nutrición. ¿Cómo vamos a obtener la nutrición? Hay dos formas diferentes de obtenerla, la primera es también por medio de mascarillas, entonces tú podrías alternar mascarilla de proteína, mascarilla de nutrición. ¿Cuál es el poder de las mascarillas? Yo sé que no a todos les gusta tener una ensalada en la cabeza, pero lo que hacen las mascarillas es que penetran. Cuando hacemos un proceso químico, el químico penetra en nuestra hebra capilar, entonces no podemos recuperar el cabello si no estamos poniendo algo que penetre en nuestra hebra capilar. Entonces, ¿qué mascarillas podemos hacernos de nutrición? La zanahoria es súper buena para que nuestro cabello se nutra, la zanahoria tiene una cantidad infinita de vitaminas y además de eso nos ayuda al crecimiento. ¿Qué otra cosa? Podemos ir alternando para que nuestro cabello esté recuperado, entonces no se les olvide una mascarilla de proteína, una mascarilla de nutrición. La nutrición la podemos unir a una hidratante, entonces podríamos unir la zanahoria con la maicena que estas dos hacen, se complementan demasiado porque la maicena es súper hidratante y la zanahoria está llena de vitaminas. Entonces las vamos a unir y así mismo vamos a tener pues nuestro cabello recuperado. Otra forma que es la tercera, el tercer tip es hidratar nuestro cabello. El cabello cuando ha pasado por un proceso químico que lo han dañado, él nos exige hidratación profunda más cuando son cabellos afro. Nuestro cabello afro, crespo, ondulado es muy sediento. Cuando tenemos el cabello demasiado deshidratado, cuando tenemos el cabello demasiado tosco, el agua no es suficiente. Entonces ¿con qué lo vamos a nutrir? Con aceites. Por favor, si ustedes están en un proceso en el que sienten que su cabello está súper tosco, que no les entra nada, que lo sienten como así, no vayan a utilizar aceites de esos que se compran en las tiendas así como de belleza. Intentemos utilizar aceites naturales u orgánicos. ¿Por qué? Porque nuestro cabello, nuestra hebra capilar está vacía. Cuando sentimos el cabello súper tosco es porque tenemos una capa demasiado gruesa de silicona y lo único que le estamos ingresando al cabello es eso, químicos y más químicos y más químicos. Entonces, es un error querer cambiar nuestro cabello, querer recuperarlo y seguirlo llenando de químicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un aceite que es súper barato es el aceite de oliva. Yo creo que lo menciono demasiado, pero el aceite de oliva es súper económico. Otro aceite que podemos utilizar es el de coco. En este caso, como Siam, tenemos un aceite, que es un cóctel de aceites, son ocho aceites. Entonces, está aceite de oliva, aceite de ricino, aceite de menta, aceite de semilla de aguacate, aceite de romero, aceite de coco y las vitaminas. Está vitamina E, vitamina B. Entonces, este conjunto de aceite, este conjunto de vitaminas lo que hace es nutrir del cabello y recuperarlo. Si ustedes no pueden acceder, no pueden tener este aceite, igual. Todas las noches ustedes intenten ponerse, las personas que tengan el cabello afro demasiado reseco, lo pueden hacer todas las noches o noches intercaladas. Las personas que no tengan cabello afro, sino ondulado o crespo y no tengan tan reseco el cabello, lo pueden hacer una noche antes de lavarse el cabello, pero es necesario. ¿Qué vamos a hacer? Ponerlo en las puntas, sellando así y masajear nuestro cuero cabelludo. Lo podemos utilizar con una mascarilla de raíz a puntas. ¿Para qué? Para que nuestro cabello se recupere instantáneamente. Entonces, ¿de qué nos sirve todo esto? Estos tres tips te los voy a recordar. El primero es darle y devolverle la proteína a nuestro cabello que el proceso químico nos quitó. El segundo es nutrir nuestro cabello, también con mascarillas. Y el tercero es hidratarlo. Recordar que con el agua no es suficiente que estar empapando el cabello, lo único que hace es irlo dañando. Pero entonces lo que vamos a hacer con nuestro cabello es hidratarlo a profundidad. ¿Qué hidrata nuestro cabello a profundidad? Los aceites, que es algo como que como es más pesado, entonces va a durar más tiempo ahí. Y por último, recomendación para que todos estos tips se acojan y nuestro cabello lo reciba súper bien y poder recuperar tu rizo natural es definir. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer esta definición? Vamos a recordarle al cabello el patrón del rizo. Entonces, vamos a hacer finger coils, que son estos que se hacen así. Vamos a hacer finger coils, no vamos a hacer método fitagen, que es este que es así, y ahí soltamos. Porque la idea es recordarle a nuestro cabello el patrón del rizo. Entonces, ¿cómo recordamos el patrón del rizo? Definiendo rizo por rizo. Yo sé que al principio es súper cansón, pero así nuestro cabello lo va recordando y ya va a llegar el punto en el que podemos hacer método fitagen, que podemos hacer métodos súper sencillos, súper fáciles, sin necesidad de demorarnos tanto definiéndolo. Pero mientras tanto, vamos a recordarle el cabello, cuál es nuestro patrón del rizo. Sin nada más que decirles, espero que todos y todas envíen sus fotos. No se les olvide de ese pelo tuyo o a Zayam. Vamos a seguir dándole recomendaciones para poder recuperar su cabello y que puedan llegar a la meta que tanto tienen. Gracias. Gracias.